El Espíritu Santo 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 Dice, el barco de punta las flasas Olantiza, se mata, crea que es la retoma Salda la palabra, se mata las malas Talda la fruta,という leedas Sabelada, tantos sab 900 La fecha y comiendo una láchima Hele usa uvi inga, no usa leo osa uvi inga Toe tuto sima yekisima, iletu wa molona mi inga Aude inga loeta wia iluma, aunga lue na umasafai Ilo ufa ama honi malele usita uye tuto imulama Ma ilumai neisa uvi nifini ngosine se wona osela Bata inga tuia iluma osa uso yye tutusi tusi nima Aude inga loeta wia iluma, aunga lue na umasafai Ilo ufa ama honi malele usita uye tuto imulama Ma ilumai neisa uvi nifini ngosine se wona osela Bata inga tuia iluma osa uso yye tutusi tusi nima